hoy les voy a enseñar en su aplicación de Alesa cómo sincronizar las unidades de temperatura y la unidad de kilómetro y milla cómo sincronizarlo en todo mi dispositivo si en el principal lo tengo en Fahrenheit o en Celsius lo primero que vamos a hacer es ir amor luego le vamos a dar donde dice settings luego que le damos a hacer y le damos donde dice configuración del dispositivo o device settings seleccionamos el dispositivo eco que queremos luego le damos abajo de por ciento donde está la configuración le damos hacia abajo y vemos que dice unidades de medida le damos entonces vemos que este dispositivo está en Fahrenheit y kilómetros si yo quisiera que todo mi dispositivo estuviera en eso le doy donde dice sincronizar y seleccionó todo mi dispositivo o seleccionó el dispositivo que es Alesa en el teléfono o seleccionó el dispositivo en este dispositivo que es el teléfono y le doy a guardar y de esta manera el otro dispositivo ya tiene estos mismos valores y no tenemos que entrar a la entrada ese dispositivo y configurar esta parte sino que ya está configurado al hacer esta función es cuanto a este vídeo muchísimas gracias